Breves Delegacionales Los jefes delegacionales de Tlalpan, Azcapotzalco, Tlahuac, Xochimilco y Miguel Hidalgo acudieron por segunda ocasión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una nueva controversia constitucional en la que acusan a la Asamblea Legislativa Local y a la Administración Capitalina de realizar una distribución inequitativa de los recursos para el presente ejercicio fiscal. En esta ocasión, los inconformes presentaron el recurso legal de manera individual, ya que el primero lo interpusieron colectivamente, lo que derivó en el rechazo del mismo por no existir personalidad jurídica en los cinco delegados juntos. El jefe delegacional en Benito Juárez, Cristian Monruerich, pidió hacer conciencia y destacó la importancia de la prevención para que contribuya a la salud y a la detección oportuna de enfermedades como el cáncer. Ayer en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, señaló que la población debe comprender que la adopción de un estilo de vida saludable ayudará a prevenir dicho mal y destacó que en Benito Juárez se han implementado acciones para mejorar y mantener la calidad de vida. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México realizaron un desalojo en dos predios de la delegación Iztapalapa. Los hechos ocurrieron esta mañana en la calle Manuel Cañas, entre la calzada Ermita Iztapalapa y calle 5 de Mayo, en el perímetro de la colonia Santa Cruz-Mellegualco. En uno de los predios, un grupo de personas no permitía el acceso a los uniformados. Sin embargo, al ver que se trataba de una orden judicial, sacaron los muebles y electrodomésticos de las casas. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.